La situación está por demás complicada, todo lo que es Bajos Submeridionales del Norte, tanto Chaco, Santa Fe como Santiago del Estero, muy complicada por las lluvias, con pérdida de girasol, con pérdida de ganadería, pérdida de cultivo de algodón prácticamente total, muy afectada la zona Bajorriego, que eso es algo muy importante, el daño. Corrientes también, toda la zona de Goya, Bellavista, toda la zona noroeste de corrientes complicada y también entre ríos una parte importante, lo que es caminos, infraestructura vial, con graves problemas. Y la interacción con las provincias es buena, nosotros hasta hace poco hemos estado reunidos con el gobernador de Santa Fe y la ministra, viendo los problemas, se decretaron las emergencias, empezamos a tener desviaciones entre lo que Nación informa de la ayuda que va a llegar y lo que realmente llega, hay situaciones de créditos que se anuncian para el Banco de Nación que no son tales, los productores llegan y las líneas no existen y sobre eso hemos estado charlando, reunidos en mesa de enlace y con el gobernador de Santa Fe, a ver qué ayuda necesitan, qué ayuda se puede llevar, la ayuda tiene que sea inmediata, no puede ser burocrática y esperar que salga, que el directorio, que la resolución, que se le llegó al gerente, no llegó al gerente, eso no sirve y estamos teniendo ese problema. Es una situación complicada porque en cuatro años tenemos tres inundaciones y una sequía, no hay ningún tipo de herramienta de mitigación de cambio climático, no hay más que la contención de una ley de emergencia que tiene un exiguo fondo de 500 millones y encima no se ha ejecutado y algunos funcionarios se ufanan de no haber ejecutado los 500, con lo cual es un disparate. Todo el mundo sale mucho más chico y mucho más golpeado de cómo entró y la verdad que con un futuro incierto, porque en una situación en que la Argentina macroeconómicamente está mal, donde hay inflación desbordada, donde el tipo de cambio hoy está frenado, pero mañana no sabemos qué va a pasar, realmente está en una situación como la que se está con el agua, por lo menos hasta la rodilla, es por demás complicado, porque uno sabe lo que perdió y tiene una profunda incertidumbre de cómo va a salir de todo esto.